Sabes, con este canto especial Una y estrellas, guitarras bellas Amamos el carnaval Vida y amor en la selva Todo es salvaje y real Juntos estar, porque es nuestro hogar Mágicamente me río, me río Fiesta sin más No sabes que viene, no existe en otro lugar Soy el rey de Capoeira, rey, el rey y el soberano De las aves el adorado, Pedro el adorado Todos amamos la samba Se siente en el corazón En las aves hay amor, es pura pasión Mi sueño es real oye en río, me río Digo algo más Algo más No solo la sientes, no existe en otro lugar ¡Me amo, Río!